Bueno, en distintas áreas de gobierno de la provincia estamos impulsando este curso de formación para jóvenes líderes políticos y comunitarios que se llevará adelante una serie de encuentros a partir del próximo 15 de abril, todos los lunes, de 18 a 21 horas, hasta el día 10 de junio. Son nueve clases en donde vamos a tratar distintos temas que hemos visto que a los jóvenes, a esta generación de millennials, realmente le preocupan al respecto y que es una necesidad y una demanda de esta nueva generación de fueguinos de contar con herramientas de capacitación y de formación. Así que creemos que va a ser una instancia muy provechosa para que, primero, fomentar también este desarrollo de habilidades de liderazgo en la juventud y también para tratar distintos temas que a nosotros como gobierno de la provincia nos parece que un joven líder fueguino tiene que conocer cómo es la defensa de la industria, nuestra soberanía de la cuestión Malvinas y también temas que han pedido ellos, cómo es la mujer y luchas históricas en el liderazgo. Bueno, ¿dónde se va a desarrollar esto? ¿Va a ser solo en Ushuaia, en Río Grande? ¿Y dónde se pueden inscribir los interesados? Bueno, en las redes de gobierno de la provincia, en sus páginas de Facebook, pueden encontrar un link con toda la información y un formulario online donde completan los campos y se inscriben automáticamente de manera online. Las clases serán en el Salón del IPRA de la ciudad de Río Grande todos los lunes de 18 a 21 horas a partir del 15 de abril. ¿Hasta cuándo hay tiempo para poder inscribirse? Hasta el día domingo 14 se pueden inscribir sin ningún problema.